¡Bart! Hay alguien que quiere conocerte. Mira Bart, ¿qué te parece la bebé lisa? Te odio. Tienes los reflejos de una Mary Lou Ritten. Toma una paletita. Yo quiero una. Ah, Bart, es la última que tenía. Pero tengo algo mejor para ti. Una vacuna contra la rubiola. Quiero cargar a la bebé. ¡Quiero cargar a la bebé! No, Bart, eres muy pequeño. Toma, carga mi cerveza. Homero. ¿Qué? Buenas noches, nena. Hola, lisa. ¿Lisa? Es hora de tu... Ahora soy más bonito. Ella empezó. Estúpido cartero. Me acusó. Hola, hola Simpson. Tu hijo la puso en mi perrera. Y ya que te devuelvo a tu bebé, ¿podrías devolverme en mi mesa de televisión? ¿Televisión? ¡Bart! Vete al rincón y te quedas... Ahí. Homero, mi mamá y yo éramos felices. Tú lo arruinaste todo. Ya me voy. ¡Adiós! ¿Qué dijiste? ¡Bart! ¡Que me parta un rayo! ¡Puedes hablar! Mamá, papá, puede hablar. Dilo, lisa. ¡Bart! ¡Bart, bar, 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 bar! Soy su primer palabra. Bueno, no me sorprende. Lisa te quiere mucho. Tú eres su héroe. ¡Ah! Lisa, ¿puedes decir mami? ¡Pami! ¿Puedes decir auto increíble? ¡Auto increíble! ¡Di, papi! ¡Mero! No, nena, no, papi. ¡Homero! ¡Mero!